Buenos días, mi nombre es Renzo Yair Areste y Kitakuri y ahora vamos a presentar cómo es el uso del Pave 2008. Cómo lo utilizamos, ¿no? Bueno, primero vamos a ver lo que son los archivos. Bueno, el archivo nuevo es para crear un nuevo proyecto, abrir es cuando uno ya crea anteriormente y vuelve a abrir lo que ya avanzó, ¿no? Así como fue en mi caso. Yo lo guardé, es en pavimentos y lo que es el pavimento file de acá y pones a abrir y es lo que aparece, ¿no? Todo lo que ya es avanzado. Luego de guardar, guardar como recientes, impresión. En la impresión al final vamos a ver cómo es que nos imprime nuestro reporte y luego puede salir el programa, ¿no? Bueno, acá, nombre del proyecto. Acá, en nuestro nuevo proyecto, después de mejoramiento del servicio de transitabilidad vial interrubana en la avenida Javier Pérez de Cuella, del distrito de Ayacucho, de la provincia de Bomanga, del departamento de Ayacucho. Este nombre del proyecto nos guiamos con el expediente técnico que pudimos conseguir de esta avenida, ¿no? Que se está haciendo la pavimentación. El autor del diseño, acá estoy yo. Ubicación del proyecto, contratista, cliente, observaciones, la fecha que se realizó este diseño y el área, ¿no? El área no lo puse porque todavía no estábamos seguros, ¿no? Idioma. Bueno, vemos que acá hay cinco tipos de idiomas. Italiano, inglés, alemán será español y portugués. Bueno, en nuestro caso es obvio, ¿no? Español. Método TR34, hay cuatro métodos que esto ya se habló en nuestras diapositivas o si no, ahí está en nuestro informe, ¿no? Cuáles son estos cuatro métodos, pero nosotros utilizamos el TR34. Unidades, solo hay una, el sistema internacional. Y códigos, ¿no? Hay seis códigos. Bueno, nosotros utilizamos el TR34. Ayuda. Acá en ayuda podemos conseguir el manual. El manual del PAPE que te explica algunas cosas, ¿no? De, 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 de este sólido. Entonces, si, si uno quiere más, profundizar más, se va al manual y te enseña y te da recomendaciones. Bueno, ahora nos vamos a datos de entrada. En datos de entrada, ¿qué colocamos? En un inicio colocamos el espesor que esté en milímetros, ¿no? Podemos colocar cualquiera en un inicio para poder ver si nos va a cumplir el factor de seguridad por flexión y por funcionamiento que luego veremos. Acá podemos ver cuál es el CR. Ahí de 28, de 20, 32, 35, 40. Que eso de acá está correlacionado con lo que está acá, ¿no? Y acá. Entonces, si yo coloco 25, 30, vemos que está 25 megapascales y 30 megapascales. Esto está relacionado también al esfuerzo de compresión de nuestras probetas, ¿no? Que tenemos. Normalmente, en el Perú, son de 280 kilogramos sobre el centímetro cuadrado, 300 y 350, ¿no? Bueno, los coeficientes de Poisson, comúnmente se ponen 0.15 o 0.20, depende de cada uno. Espesoramiento entre juntas. Bueno, este de acá sacamos también del expediente, que es 3.5 y 3.5. El creyente de temperatura. Bueno, este de acá yo lo saqué del MTC, del manual, de la sección de suelos y pavimentos. Que nos da una tabla, ¿no? Del mapa de Perú, donde se pueden encontrar las temperaturas máximas y temperaturas mínimas, ¿no? Y yo puedo sacar esta diferencia. Coeficiente, este coeficiente, puede cambiar también, ¿no? Puede cambiar si es grava, base granular, depende de qué tipo de base, ¿no? O capa. Acá el módulo de Jung, ya se sabe. Tienes que ponerle megapascales, el módulo de rotura y el factor de encogimiento, ¿no? Bueno, entonces, acá es otro aspecto importante, es la construcción. Si va a ser sin juntas o con juntas de control. En nuestro caso va a ser con juntas de control. Bueno, y también tenemos que poner las fibras, ¿no? ¿Qué tipo de fibras? En nuestro caso, acero, mira, en nuestro caso hemos usado el FF1. Y las fibras de PP Fibromac. Que no ayuda estructuralmente, pero sí para nuestro curado también del concreto. Bueno, en nuestro caso utilizamos dosificación de 25 kilogramos por metro cúbico. Y el otro fue 600 kilogramos por metro cúbico. Bueno, nos vamos a fijar que si cambiamos esto, cambia el ER3. Que esta de acá ya se vio en el diseño por el TR34 que hicimos. Y que vemos que afecta, que mientras mayor esto, es mayor la capacidad que tiene la losa a la flexión, ¿no? Bueno, listo. Con todo esto, el siguiente ítem son las condiciones de la subrasante. Hay tres. Y podemos colocar en una de ellas. Puede ser el módulo de Westergaard. Podemos colocar si tenemos esta variable. O el módulo de la subrasante. O el índice de soporte, ¿no? En nuestro caso fue un 8%. Entonces, si vemos que al colocar esto, cambia nuestro rayo de rigidez y la longitud característica. Que también, esta de acá, se halló con el TR34. Que como les digo, está en nuestro informe. Luego, si vemos con todo esto colocado acá, todo esto se guarda esta información. Que todo lo que hemos colocado acá, está acá. Por decir, la fibra 0-Winrad FF1, está acá. Hemos usado una dosificación de 25. Una altura, un espesor de losa de 200 milímetros. Y un K, que está acá, ¿no? Este de acá, ¿qué se le pone el que está acá? Este de acá está relacionado con el K de acá. Y se transforma y es 0.044 N entre milímetro cúbico. Conjuntas de control, como lo hemos colocado. Y el código que hemos colocado inicialmente. Bueno, cargas. Podemos ver cinco tipos de cargas. Carga distribuida. Simple. Doble carga puntual. Estanterías. Monta cargas. Y camión. Este software ha sido diseñado más para pavimentos industriales. Donde, en la cual podemos ver estanterías. Podemos ver monta cargas que pasan. Podemos ver cargas distribuidas. Y también camiones, ¿no? Nosotros lo quisimos usar para un pavimento rígido. Y para ver cuál es su importancia, ¿no? Y vamos, acá. Posición de la carga. Podemos ver, como dije, interior, borde y esquina. Podemos poner la carga puesta en el interior de la losa, en el borde o en la esquina. Depende, ¿no? Depende con lo que pongas te va a dar. Nosotros lo hemos considerado en el interior. Bueno, en el estudio de tráfico del expediente, el camión de mayor peso fue el T3-S3. Entonces, nosotros con esto de acá, fuimos a la norma, ¿no? Que tenemos y pudimos sacar sus pesos por eje, sus dimensiones, para poder colocarlos. Y esto de acá viene por defecto, que es 1.6. Acá se pone el área de contacto de la rueda. Normalmente son 600 y 200. Y eso fue todo. Y acá podemos poner el número de ejes, ¿no? Entonces, en nuestro caso, fue 4 ejes. Y todo, al colocar todo esto, automáticamente el programa nos da cargas actuantes y capacidad última de carga. En este caso, nuestras cargas actuantes fue de 282.45 kN. Y nuestra carga última fue de 427.21 kN. Entonces, luego de colocar todo esto de acá, uno puede colocar también montacargas, si estuviera. Estanterías, también igual, que tiene borde, esquina. Simple doble o carga puntual, también que tiene todas estas opciones. Cargas distribuidas, también tiene el interior y el borde, ¿no? Luego de colocar estos tres ítems, nos vamos ya a la verificación. Es muy rápido hacer esto y es muy rápido aprender. Solo lo que les recomiendo es que vean también el manual para ver qué significa y te da recomendaciones, ¿no? Para qué puedas utilizar y qué parámetros debe cumplir. Bueno, la verificación L1 es como carga última. Capacidad a flexión por cargas, ¿no? Acá podemos ver que hemos puesto un camión en el interior. El p último entre el p actuante es 1.51. Y el p actuante es 282.45, que ya vimos, ¿no? El p de diseño es 282.45. Y al final se hace esta ecuación de acá. Y el factor de velocidad global para capacidad de flexión nos salió, en este caso, bueno, En este caso, de lo que estamos viendo, nos salió, ¿no? 1.23. Y que el manual nos recomienda entre 1 y 1.2. Bueno, 1.23, ¿no? Quizás se podría decir que está algo sobredimensionado, pero en nuestro diseño que hemos hecho para nuestro trabajo, salió 1.1. Acá supongo que habré cambiado algo más. Creo que era este de acá. Podemos ver que cambia. Ahí está. Creo que es el de acá. Pues el de acá salía entre 1.1, ¿sí? Bueno, eso como les digo. Si ven, al cambiar yo la clase de correto, también cambia el factor de velocidad. Entonces, ahora nos vamos a la capacidad por funcionamiento. Bueno, la capacidad por funcionamiento, igual, ¿no? Mira, acá hay para simple doble carga puntual, sistema de setarías, monta carga, camión. Depende, si hemos puesto todo esto, todo estará lleno con nuestras cargas que hemos puesto. Y bueno, en nuestro caso solamente pusimos un camión. La fuerza actuante es 282.45 kN. La combinación, posición juntas, como acá no es el único, no hay combinaciones que hacer. Sigue 282.45, ¿no? La capacidad última de funcionamiento nos da esto de acá. El factor de estabilidad global para la carga nos da 4.74. Pero lo que nos importa más es esto de acá, la verificación en el perímetro crítico. Capacidad última del funcionamiento, 357.17. Y el factor de seguridad de perímetro crítico da 1.26. El PAVE en su manual, que ya les dije cómo pueden conseguir, nos recomienda que sea mayor a 1.2. En este caso nos dio 1.26, en el diseño que estamos haciendo ahora. Para nuestro trabajo nos dio 1.23, si mal no recuerdo. Y está bien, como les digo. Debe ser mayor a 1.2, es lo que nos recomienda el manual. Entonces, vemos que para la carga de flexión y para la carga de posseamiento estamos cumpliendo. Y también estamos tomando las recomendaciones que nos da el PAVE, ¿no? Y que este PAVE es de la empresa Macaferry, que nos pudo proporcionar este software. Y que adjuntaremos el link de descarga de esto, de nuestro informe. Y de toda la bibliografía que hemos utilizado para poder comprender esto y poder hacer también todo nuestro proyecto. Bueno, y por último, vemos la verificación de ELS, ¿no? Que es por servicio. La losa en CRF. Esto de acá depende más de esta variable, que de la fibra de PP Fibromac. De 12.8. Acá depende de cuál pongas. Pero esto no es un sistema estructural, no apoya estructuralmente. Es más, un apoyo, como les comenté, sobre cuando el concreto fragúa y a veces se producen grietas y todo eso. Y esto nos ayuda a que sean menores esas grietas. Puede ser al secado, al contraccion por secado y todo eso, ¿no? Y vimos que nos da N fricción 10.92, el esfuerzo de fricción 0.05 megapascales, resistencia a la temprana 0.47 megapascales y 8.57 el peso específico, ¿no? Y bueno, todo eso de acá, como les dije, se puede imprimir. Hay dos formas, versión corta y versión completa. Bueno, veamos la versión corta. Hasta que cargue. Bueno, listo. Entonces, acá, en la versión corta. Como les dije, es de la empresa Macaferri. El mejoramiento del servicio de Macaferri. Diseño estructural. Resume. Nombre del proyecto. Mejoramiento de él. Ya está todo. No, es muy grande. Localización a la avenida Javier Pérez de Cuellar. Contritorista a gobierno regional de Iacucho. No lo completas, ¿no? Pero bueno. Ayuda. Autor, Aries Teguita Curi. Yo, Ariad. No lo hemos colocado. Esto se puede colocar fácilmente. De las dije dónde. Método de diseño. El TR34-3. El cliente es el gobierno regional de Iacucho. La norma es TR34-3. Las notas, ¿no? La avenida viene soportando un interés o flujo vehicular. O al paso con la de vehículos, ¿no? En esa avenida, sí. Esa avenida da directamente al terminal, ¿no? Y tiene mucha congestión y también un flujo vehicular. Entonces, acá vemos. Siguiente información ha sido sometida por el autor del presente diseño estructural. Información del sistema. Mira, acá está el espesor que hemos colocado. El factor de encogimiento. Que es cero. Que este de acá, este factor de encogimiento también, el pavete, sugiere qué datos poner. En este caso, me sugirió cero. ¿Por qué? Porque el proyecto de losas es casi cuadrado, ¿no? Y eso es lo que me sugiere. Coeficientes de presión 1.3. Dependía la base, si hemos visto. Tipo de construcción. Conjuntos de control. Tipo de fibra FF1. Dosificación de fibra de acero. 25 kilogramos metro cúbico. Clásico de C3240. El momento primera. Módulo de Young. Me han puesto el módulo de Poisson. Diferencia de temperatura. O el gradiente térmico que hemos visto. El módulo de reacción. Que hemos visto la K. El factor de seguridad. Ahí está 1.5. El CFR. El tipo de fibra. El PP FIRO MAC. La dosificación de fibra, ¿no? La carga uniforme. No hemos colocado. No hemos colocado tampoco la carga simple doble. La monta carga. No hemos colocado. Lo que hemos colocado. Fueron los camiones. El tipo. Bueno. Como les dije. El T3-S3. Acá está el peso. La carga máxima por rueda. El área de contacto. El coeficiente de seguridad parcial. Que nos recomienda también el PAVE. El sistema de estrellas. No hemos colocado. Y eso es lo que nos da. En resumen. El PAVE, ¿no? Esta es la versión corta. Y acá podemos imprimir. Y poder poner. Y poder colocar ahí nuestros proyectos, ¿no? Otro. Es la. Versión completa. Esta versión completa. Ya. Si se fijan bien. Ya está. Son 11 hojas. Si se fijan bien. Tiene ya. El nombre del proyecto ya completo. La localización. Contratitas a todo ya más completo. Notas. La nota que coloqué, ¿no? Esta es la. Esta es la. La hoja 2. Acá te da instrucciones. Del WinRAR. Te da el. Habrá sobre el diseño estructural. Habrá un poco. Sobre lo que es los códigos y todo esto. En la hoja 3. Bueno. En la hoja 3 podemos ver. También, ¿no? Mira. El sistema de losas. Nuestro espesor. El método de diseño. La norma que hemos escogido. El método de diseño que hemos escogido. El rayo de Poisson. Módulo de Jun. Diferencia de temperatura. Todo lo que hemos visto en la versión corta. Pero este tiene. Es más. Más a detalle. Diferencia de temperatura. Tubra. Gradiente de temperatura. Si vimos. Interno. Borde. Esquina. Fíjese. Y es más completo. Encogimiento. Después. Colocado a cero. Porque así nos está recomendando el pave. También hay carga de bloque. Línea de carga. Carga. Flexión. Capitura de flexión. Para líneas de carga. Y para carga de bloque. Lo hemos colocado. El L1. Acá sigue viendo. Entre la hoja 5. La estantería tampoco hemos colocado. Monta cargas tampoco. Como les digo. Este software. Está más. Direccionado. A losas industriales. Y el camión. Acá sí hemos colocado. El peso. La rueda frontal. La carga de rueda. El peso de carga interior. Tipo de junta. Rueda. Todo lo que hemos colocado. La capacidad de flexión. Como hemos visto. La capacidad de corte de posicionamiento. La verificación. La capacidad de corte. Y luego más. Posteriormente. Vamos a ver. Si. No. Va a dar. Si cumple. Y está. El factor de seguridad. 1.13. Es lo importante. ¿No? Para ver si cumple o no cumple. Y si estamos. Siguiendo también. Con las sugerencias del PAVE. ¿No? Para tampoco estar. Predimension. Sobredimensionando. Y tampoco estar. Debajo de la seguridad. El 10. Es el factor de seguridad global. Que hemos visto también. El LSE. Propuesta técnica. Acá está la propuesta técnica. ¿No? Nuestra propuesta es. Un espesor de losa. De 200 milímetros. Clase de cubrimiento. De 32. 40. O sea. De 32 megapascales. Tipo de fibra FF1. Desificación 25 kilómetros. Por metro cúmico. Tipo de fibra PP. 12.18. Y desificación de. 600. ¿No? Diseñado por. Acá ya lo imprimes. Y puedes firmar. ¿No? Y acá está la recomendación. ¿No? ¿Qué nos recomiendan? Las condiciones asumidas. En este cálculo estático. Deberá ser verificada. Antes de la ejecución de la obra. En particular. Las condiciones de base. Y subbase. Y condiciones de carga. ¿No? En este caso. Para pavimento rígidos. Vamos a tener subbase. La estructura debe estar terminada. Para el comienzo de. De la construcción del piso. Y deberá estar protegida. Del viento. También. Entonces. Acá. Nos da recomendaciones. Acá. Esto creo que. Las juntas de control. Deberán ser ejecutadas. Luego de su endurecimiento. Del concreto. A no más de 24 horas. Nos habla de las juntas de control. De la colocación del mismo. Dependiendo. Básicamente. De las condiciones ambientales. De la obra. Los cortes. Los paños. Se sugiere. Que tengan un factor de forma. Entre 0.8. Y 1.2. O profundidad. De la junta de control. H tercios. Esto. Esta recomendación. Se parece a la recomendación. Que nos da el MTC. De sección de. Suelas y pavimentos. Que nos dice. Que hay que hacer esos cortes. A de tercios. O sea. A un tercio. De la espesor de la losa. Para que se pueda. Producir por ahí. La falla. Entonces. Como podemos ver. Nos. Nos da todo completo. Y es fácil. Para poder hacer nuestros informes. Y todo eso. Se puede guardar esto. Ya lo guardé. Guardar como. Creo que ya sabe. Y podemos ver. Acá también. En este informe. Les voy a hablar un poco sobre. Sobre qué significa. ¿No? Eso. Este acá. Acá está todo más detallado. O sea. Acá está igual. Igual detallado. Pero. Acá está más dirigido. Con el proyecto. Que hemos realizado. ¿No? Con los datos del proyecto. Como les dije. Depende de la dosificación. En nuestro caso. Hemos puesto una dosificación. De. De 25. ¿Verdad? 25. En nuestro caso. ¿Cuánto te da? 57%. Y acá. ¿Cuánto te da? 57%. Entonces. Es una tabla. Que te da. Macaferri. ¿No? Que te da. Macaferri. Entonces. Acá también. Como les digo. La clase de. Resistencia. Compresión. ¿No? Como les digo. Clase de. Yo lo. Yo coloqué. Una clase de 32.40. ¿No? Y eso significa. Más o menos. Que está. 32. Sería. 32. Números. Entre milímetro. Cuadrado. ¿No? Acá también está. La conversión. Que tenemos que hacer. Y. Como les digo. Acá también. Hemos hecho. Un diseño. Con el TR. Que es a mano. Comprobando. ¿No? Con el F1. La dosificación. El CBR. Y todo. Lo concerniente. ¿No? A salirnos. El factor de oscilidad. El 1.6. Acá está. Y. Y. Al final. Un diseño correcto. Entonces. Este software. Es muy fácil. De manejar. Pero hay que tener. Hay que tener en cuenta. Qué cosas colocar. Y. Y para qué sirve. Y por qué. ¿No? Para poder. Saber. Y para ver. Si nuestro diseño está bien. Este. Este diseño. En Ayacucho. Especialmente. Es un poco novedoso. No hay. No hay. No hay muchos pavimentos rígidos. Con fibras de acero. Más se utiliza. Pavimentos rígidos. Sin fibras. O si no con fibras. Sin reforzamiento. No. Si no con reforzamiento continuo. Varias de acero. No lo común. Entonces. Este. Como vemos. Como vimos. Es fácil de. De utilizar. Y como les vuelvo a comentar. Este. El software. Es fácil también de instalar. Y se les va a dejar. En el link. Que vamos a dejar. Que vamos a dejar. En el YouTube. Si no. En el link. En. En los. En los grupos. En los diferentes grupos. De Facebook. Que estamos. ¿No? Bueno. Eso sería todo. Gracias. Eso sería todo. Eso sería todo.